¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador Bueno, el presidente Bukele hoy es una noche bastante oscura Está de luto ahora él y toda su familia El partido Sean, el partido Nuevas Ideas, dice lo siguiente Expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro querido amigo Ricky Haas Bukele Y a toda su familia por el fallecimiento de su amada madre Doña Norma Bukele Catán Elevemos una oración para su eterno descanso Ella es la tía del presidente Bukele Veamos, aquí es donde también Diario La Portada hace alusión a eso Lo último, extendemos nuestro más sentido pésame al presidente Nayib Bukele A la primera dama Gabriela Bukele y a toda su familia Por la lamentable pérdida de Doña Norma Bukele Catán Ahí lo tiene usted Ha perdido el presidente de la república Un familiar más De hecho, desde que yo tengo memoria El presidente ha perdido bastantes familiares La verdad, en la época del virus Que tuvimos hace ya algunos años También muchos familiares del presidente Se lo llevó Así que, bueno, esto es parte de la noticia Y saben que, entre muchas cosas Me estaba acordando aquellos momentos épicos Cambiando de tema Cuando gobernaban los dipurratas Y este encontronazo épico Cuando los dipurratas manejaban y controlaban el país Y ahí se enfrentaba también el ministro Zelaya Recordemos un poco de las cosas que pasaron en aquel entonces Pero yo me llamó ¿Ey, me hubieran convocado Margarita? ¿Por qué no me llamaron? Si no quiso venir Por apremio Pero Margarita De hecho, yo he estado Pidiéndoles que me llamen O sea, ¿por qué no me llamaron Margarita? No, claro O sea, para que Tal vez le diga a todos los salvadoreños ¿Por qué no me llamaron? A pesar Que les he pedido Varias, varias, varias Varias veces Pidiendo que me convoquen Corrupto Y no me No, no me llame corrupto Que yo no soy ladrón Tal vez usted lo sea Pero yo no Vea Le pedí No, le pedí varias veces Que me convocaran Margarita Pero de verdad Si quieren aprobar su adefenio Aproveven Usted se le llama siempre Nunca viene No vino ni por apremio Y ahora tiene que lo llamemos Se ha venido Un montón de veces Yo pensé Cuando me dijeron que venía Que venía Que traía La declaración jurada Que lo obliga a la constitución Y no la trae Pero bueno Bueno Continúen Y aprueben lo que quieran De verdad Quítenle los fondos A la constitución Ahora Eso quiere Quítenle 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 las cárcavas Al pueblo salvadoreño Quítense Quítense Vale Está el ministro de Hacienda Que tenemos Gracias señor Le pedí de favor Que defienda al pueblo De favor Se lo pedí Se lo pedí de favor Buenas noches Buenas noches señor ministro Cálmese Bueno acabamos de escuchar Muchísimas mentiras Muchísimas mentiras Muchísimas mentiras Bueno ahí lo tiene usted Estos eran parte de las cosas Épicas que se vivían antes ¿Se acuerda? Cuando Javier Simán Y parte de la élite Gobernaba en la asamblea legislativa Con sus diputados Y miren ahora Margarita de Escobar ¿Dónde está? Se dio a la fuga Con sobresueldo Con el dinero del pueblo No dio la cara Pero bueno Ahí lo tenemos El PSM El presidente Bukele Y creo que este Era fundamental también Poner este video Porque probablemente Todavía existan personas Que creen que hay que votar Por arena Y el FMLN Y estos eran los conflictos Que se tenían Y por eso Precisamente El país no avanzaba Familia Muchas gracias por todo Este es tu canal La nueva revolución Del Salvador Y lo invito A que vea los videos Que están En el recuadro Hasta pronto